Otro de los grandes espectáculos de este fin de semana estuvo en manos de Ike Parodi, en Shower House, allí en la avenida Rivadavia y Rodríguez. Este rocker, este mega artista, esta gran figura de la ciudad de Rosario con una de las mejores voces del rock nacional, que acá tenemos varias fanáticas acá detrás de cámara, tenemos unas cuantas fanáticas que también estuvieron en Shower House durante una hora y media con grandes invitados, voces femeninas estridentes, envolventes que acompañaron las canciones entre ellas Hola Amigo, que es el tema que estuvo presentando hace poco acá en este mismísimo Living, también estuvo Matungo Deicas con su guitarra, también el mono de Chicos Vaca, muchos amigos invitados y todas las canciones, por supuesto Ike Parodi que nos pueden faltar, Camino Lento, Hijo del Sol, Sin Gravedad que es una de mis favoritas, Voy a Viajar, otra de mis favoritas, sonaron muchos temas, faltaron otros, pero en una hora y media demostró una gran destreza para conquistar a su público, con esa voz envolvente y abrazadora que tiene Ike Parodi, una de las mejores del rock nacional, esto fue lo que pasó en Shower House. Voy a buscar un corazón de oro, siempre he buscado un corazón de oro, y se te abandonaron en una estación, ¡eh! yeah, 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 yeah , es la фотографión del Real Es que vas disimulando que estás solo en el mundo Si la casa está avanzando en todos los mundos Cuando no encuentras un plan más que se brilla con gol Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos Si la casa está avanzando en todos los mundos